Oído un son en alta esfera alabemos, al eterno Rey cantemos A Jesús es nuestro bien con el coro de Belén canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios El Señor de los señores el longevo celestial por salvar a pecadores toman forma corporal gloria al vermo encarnado en humanidad velado gloria a nuestro Redentor a Jesús Rey y Señor canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios Príncipe de paz eterna gloria a ti Señor Jesús con tu vida y con tu muerte nos ofrece vida y luz haz tu majestad dejado y busca lo que has dignado perdernos el vivir en la cruz fuiste a morir cántale celeste voz en los cielos, gloria a Dios en los cielos, gloria a Dios en la cruz 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 Gracias por ver el video